Y finalmente la sorpresa se revela, una sorpresa que nadie ha pedido porque no había absolutamente nada prometido al respecto Pero bueno, acá estoy, me llamo Roberto y los voy a estar acompañando desde Arte Infernal Programa que voy a co-conducir junto con Sofía O no, Sofía, está por ahí, contales algo de menos, mejor no les conté Acá estoy, Ro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, como dijo bien mi compañero, hoy a las 22 horas los esperamos a todos en Arte Infernal Radio por triple W Buena la actitud, radio.com, se pueden descargar la app y escuchar música a las 24 horas del día Y escuchar nuestro programa, como bien dijimos, martes 22 horas se viene la segunda temporada de Arte Infernal Radio Pero no voy a contar más, los espero a todos ahí hoy a la noche Si son tan hermosas